criptomonedas sube el mercado acaso estamos con el alivio este y seguiremos para abajo o no quieres enterarte de la última hora en la previsión de precios y conocer la última hora las últimas noticias de terra de cerium de iota de satoshi nakamoto y sus bitcoins y muchísimo más sí pues atízale al like porque comienza cripto news de fan on the ride criptomonedas a tope nos vamos directos a gráfico de bitcoin donde estamos por encima hemos subido los 30 mil dólares y vamos con fuerza superando ya incluso alguna media móvil peleándonos entre la de 21 y la de 50 es ya por fin la subida o es ese relief que se llama ese pequeño alivio que vamos a tener hasta llegar a la media móvil y después nos vamos para abajo en one more time porque continuamos en el cripto invierno tú que crees de momento el gap que tenemos ahí cerquita que no se nos ha rellenado 28 mil 930 sigue siendo deberes para bitcoin tiene que suceder el 90% de estos agujeritos se rellenan veremos a ver si esta es la excepción tenemos aquí el gráfico del cruce de la muerte en tres días y pues estamos un poco como ahora de repente tenemos subida pues con esa esperanza que sería este el mejor escenario posible todo lo que hemos visto que en esos 27 23 días como ocurrió en 2018 y en 2014 pues ya sea el punto en el que se clavó el cuchillo del cripto invierno y nos vamos para arriba todavía queda mucho para entonces pero lo vamos vigilando es verdad que estábamos aquí ya más lateral tonto y ya incluso subiendo en los dos momentos anteriores en los que se produce este mismo patrón porque ahí nos íbamos para abajo en 2018 y para abajo en 2014 caídas del 50% del 43 y pico y de momento pues no hemos caído tantísimo desde ese punto eso sí estamos con las nueve semanas rojas para bitcoin con una tendencia muy bajista y sin embargo haciendo una velita verde de momento nos trae el pesimismo kevin sbenson que nos dice mira vamos a ver los ciclos anteriores aquí del mensual para bitcoin en ciclos anteriores que es el jalín para aquí el jalín para allá estuvimos o seis o trece semanas por debajo cuando bajamos de la media móvil de 20 por lo tanto si se repite lo mismo si la emoción humana si nuestro cerebro se repite igual y nos comportamos de la misma forma estaremos por lo menos por debajo de esa media móvil hasta noviembre de 2022 va a ser un verano invierno largo y ojo cuidado porque si se cumple la versión larga los 13 meses hasta mayo de 2023 que vamos a estar con el disgusto del cripto invierno qué pasa con las bolsas bitcoin siempre muy de la mano en eeuu tenían vacaciones hacían el memorial day y en china en asia porque están ahí esperando hay que hacer los eeuu y de momento un poquito lateral tonto con su vida con su bajada en el día de hoy y bitcoin que lo seguía pues a ver cómo abren en eeuu si están contentos o no comparando con años anteriores recordar que hasta el 545 de junio en teoría podríamos estar siguiendo con esta subida para después caer y que sea una trampa ethereum seguimos ahí con sus ocho semanas de caída pero también marcando verde lógicamente no te pierdas análisis anteriores donde veíamos todo esto en detalle y ahora ya le ponemos zoom a ethereum y rebotando los 1711 dólares que ahora se pone por encima de las medias móviles de 10 y de 20 rebotando en la demente en el momento de la grabación para quizá irse todavía más para arriba ojalá que sí de momento aprovechamos la oportunidad de que pues las transacciones con ethereum están baráticas baráticas por debajo de 5 dólares llegaron a estar por debajo de 3 y eso es bueno para el precio recordar programas anteriores donde veíamos también como veces anteriores que ha estado tan bajito como esto ha significado el mega subidón a máximos anteriores por lo tanto volveremos ahora por encima de los 2000 dólares con ethereum ojalá que sí fundamentales importantes el 10% del suministro circulante de ethereum está metido ahí en ethereum 2.0 ya atrapado por mucho tiempo son más de 12 millones de tokens tenemos ahí más de 73 mil direcciones apostando por el proof of stack para ethereum la prueba de trabajo prueba de participación ese cambio que vamos a tener de sistema y que puede producirse creen algunos que en agosto otros creen que en octubre vamos a ver si hay retrasos o no y ya que estamos hablando de ethereum pues he encontrado este artículo interesante de glass note te dejo los enlaces en la descripción por si quieres indagar bastante que nos habla de para qué se está utilizando más ethereum aquí tienes este gráfico muy interesante donde puedes ver que mayoritariamente a día de hoy porque al principio de los tiempos era diferente al principio de los tiempos se utilizaba básicamente pues para transacciones pues para mandarnos el dinero pero después empiezan a venir otros sistemas con fuerza el verde es el defi que ahora mismo pues el defi está ahí en chiquitito básicamente si nos vamos ya al final de todo el desarrollo del ecosistema ethereum que hemos tenido nos dicen estos investigadores que lo que más estaría utilizando sería un otros porque de los otros están entrando pues unas cosas por aquí por allá que al final suma bastante pero tenemos potente lo que sería la transacción normal y corriente tenemos potente también lo que sería en naranja usérvese el toque no fungible lo que es el de nft en rojito arriba los mef ya sabéis hicimos los flash bots esos cabritillos que se ponen ahí en tu operación y la ponen por delante y se llevan un dinero tenemos también por ahí los bridges que son los puentes pues también gente gastándose por pasar de un lado al otro el mundo de la defi y los rc 20 los smart contracts los contratos inteligentes que utilizamos para unas cosas y otras y también en azulito incluso las estable coins estos son los usos mayoritarios que tenemos para ethereum aquí te detalla todo si lo quieres ver y te explica cada una de esas categorías pormenorizadamente si te interesa échale un vistazo nosotros seguimos con el mercado que sigue en pánico extremo pero ya en el 16 abandonando esos mínimos anteriores el mercado que quiere estar con su tapiz en verde las bolicas también waves se vuelve loca sube un 50 por ciento ojo con cardano cardano ni no ni no ni no que sube un 29 por ciento pues el mercado un poquito loco tenemos por ahí ahora a esta cosa de luna classic cayendo un 24,7 por ciento y el desastre en general tenemos el mercado como te digo con mucha volatilidad y con mucha locura si organizamos en coin gecko pues ves ahí waves y cardano axie infinity ave o sea pues no sabemos muy bien por qué unas y otras cardano que si sus mejoras que si el hard for que lo que tú quieras pero pues al final mucha locura entre las peores terra shiba inu del que hemos leído que estaba pues uno de sus creadores borrando tweets del principio de los tiempos algunos creen que lo hace para descentralizar otros dicen que ya empieza a oler ahí a exit scam tremendo veremos a ver mercado loco y en este mercado loco una reflexión de alex kruger que nos dice el dinero minorista inteligente que no comercia ahora está comprando a través de dollar cost average es decir la gente que no se vuelve loca con el trading pues ahora en este mercado bajista digamos es el momento de ir acumulando tranquilamente tranquilamente el dinero minorista tonto que no comercia está vendiendo en pánico en cambio pues hay gente que está ay dios mío lo voy a perder todo y entonces vendo es ese momento de la reflexión nos lleva el caos en el mercado hacernos bitcoin maximalistas ahora parece ser efectivamente que solamente se puede comprar bitcoin que todo lo demás iba a ir al desastre pero volver a las oscuras golondrinas pues yo creo que algunas sí y es eso que te digo que el cerebro no juega malas pasadas entonces warren buffett cuando nos vamos para abajo pues parece que tenemos que vender todo porque es el final cuando nos vamos para arriba pues entonces no vendemos porque va a seguir subiendo va a seguir subiendo y en esa trampa estamos todo el tiempo conseguiremos escapar como escaparíamos pues básicamente a ver si aprendemos la lección ahora esos proyectos en los que crees que crees que tienen un futuro que sí que van a llegar lejos pues entonces ir comprando de a poquitos sin volverse loco mientras va bajando y cuando nos vayamos para arriba y esté todo ay dios mío no vamos tú de mundo pues a lo mejor a veces aprendo yo esta vez y vamos sacando algunos beneficios de esos proyectos para no estar repitiendo el ciclo cripto una y otra vez tierra tremendísimo plátano bueno pues aquí vemos cómo se pegaba ayer de repente un pepinazo dicen que porque decían ya que van a dar el airdrop que se va a listar en vinance y después volvía a caer de los 11 12 dólares hemos vuelto ahora a los 8 aproximadamente para esta cosa en luna 2.0 aquí nos daban el aviso nos cuentan también que están persiguiendo a los desarrolladores las buenas gentes que había ahí metidos y que otros proyectos pues les están incentivando con dinerete para llevárselos por lo tanto en lugar de que el ecosistema de luna sobreviva pues según esta tesis como se estarían llevando todos los proyectos y desarrolladores a competidores pues entonces por menos futuro tendrá el terra todavía a los empleados de terraform labs a todos los está persiguiendo el regulador en corea del sur para ver sus implicaciones en el desastre con el ust su colapso colapso y colapso y desgracia tras desgracia para terra luna que ahora nos dicen que ya habíamos tenido un exploit un robo de 90 millones de dólares que pasó desapercibido hace siete meses hoy dios mío utilizando el mirror protocol consiguieron los listos ver esa vulnerabilidad y aprovecharse de ella sin que nadie se diera cuenta y de hecho como las desgracias nunca vienen solas pues ahora el mismo protocolo el mirror protocol que como molaban esos sintéticos algorítmicos pues ha tenido otros el segundo en la misma semana perdiendo dos millones de dólares no nos podemos fiar de la def y no nos podemos fiar de nada jugarte un dinerete que te puedas permitir perder porque queda claro que esto es muchísimo riesgo cripto lark tremendo canal de youtube que nos dice pues por sus fuentes a lo mejor esto es fake news a lo mejor pues está solamente haciéndose eco de rumores pero podría ser que agentes de luna estuvieran trabajando en una nueva estable coin otra estable coin descentralizada madre mía después del desastre que han tenido ya con el ust y aquí me viene la reflexión de don alt que me gusta dice no me puedo creer como el do you know que tampoco sabe tanto pues lanza luna 2.0 pues un par de días después de que 1.0 se vaya al garete no hubiera sido mejor reflexionar serenarte aprender de todos los desastres que has tenido y ya después pues entonces sacar el siguiente proyecto lo que sea no pero es que tenemos muchos fomos que me iban a matar por la gente ha perdido muchísimo dinero pues a la sacamos cualquier cosa así de prisa y corriendo y a ver qué ocurre de otras criptomonedas estelar subirá estelar de precio parece ser que se va a asociar con moneygram para las remesas para los envíos ahí entre países que se mandan las familias a través de una estable coin esta es la subida que se está pegando estelar en los últimos siete días que guay que guay que guay pero espérate para que recuperemos el dinero lo que nos queda todavía que estos es lo mismo pero visto en tiempo máximo estos son siete días esto es desde el principio y lo que nos queda todavía es una de esas subidas que dicen aquellos que te dejan frío porque porque se pega una subida tremenda a lo mejor en este caso es del 7% o imagínate la de west del 50 nos da igual y de que me da igual porque para que llegue al máximo histórico pues anda que no le quedan 50% que tener para llegar hasta arriba esto no es una cripto como tal no es una cripto de las nuestras es una cbdc los chinos que están sacando su juan digital y van a hacer un airdrop con 45 millones de dólares a los residentes de shenzhen son esos programas pilotos que están haciendo ya pues entre ciudades principales chinas para que la gente se vaya pues haciendo cargo y se den cuenta que tiene que utilizar el dinero que le diga el gobierno que en este caso será el juan digital conectado a la blockchain gubernamental de yota recordar que tenemos hasta el 3 de junio para votar que hacemos con esos toquencillos que estaban ahí bloqueados desde el principio de los tiempos podemos construir o quemar construir los toques no reclamados se utilizarán para apoyar y financiar proyectos e iniciativas que son importantes para el ecosistema de la comunidad yota a través de futuras votaciones esa es una de tus opciones y la opción 2 quemar los toques no reclamados se eliminarían del libro mayor de yota y el suministro total se reducirá según la cantidad de tokens que se mantengan en el fondo de tesorería no reclamado qué vas a hacer qué vas a decidir tienes yota tienes el firefly no sabes que te hablo mírate ese vídeo pero sí sí que vas a hacer construir o quemar puesto amiguito rodríguez farón de raíz no me hagas caso no hay consejo de ningún tipo voy a hacer la 2 que es quemar esto es mi firefly tenemos hasta el 3 de junio además podemos cambiar el voto durante la marcha no preocuparse hay tiempo y aún lo podrías cambiar pero ya he votado con éxito ya he puesto ahí mis yotas que se han convertido en voto da un poquito de miedo cuando estés con el ledger porque dice enviar tokens y tuvo a ver los toques no los quiero enviar quiero enviar las votaciones que representan mis tokens pero de momento pues no me han robado nada así que si lo haces siguiendo los pasos que sigue yo de momento estamos con seguridad y bien y porque me he decidido a tomar esta decisión de la quema en lugar de lo de la construcción pues por culpa de este canal de tweets que creo que sea ya de youtube pronto a ver si lo hace que es invaders que es un chaval que es un pedazo de crack del que he aprendido interesantes reflexiones sobre el yota básicamente te voy a intentar resumir lo que él cuenta aunque mírate el último directo donde lo puedes ver todo detalladamente si te interesa más todo este tema de yota y otros y te dice a ver tenemos la posibilidad de que la comunidad de yota efectivamente pues de esos tokens a desarrolladores a gente que quiere desarrollar el ecosistema pero nos dice invaders si estás realmente motivado no necesitas que la comunidad de yota te financie con estos fondos al final nos podemos convertir en unos busca subvenciones pues como es el cine español en españa que al final la película te da todo igual te interesa tu opinión lo que quieres es la subvención por lo tanto si tienes verdadero interés no te hace falta que te subvenciones será la utilidad de yota lo que haga que la gente se reúna y diga si si esto es el futuro claramente del internet de las cosas pues yo me meto a desarrollarlo pues yo también pues qué maravilla por otro lado como nos dice los desarrolladores no comen yotas entonces el hecho de que la comunidad de yota le diera estos tokens podría suponer presión de venta para el propio token de yota porque una vez recibido pues lo venderían por usdt o por lo que sea para irse a la panadería y comprarse ya con dólares o lo que sea sus barras de pan así que presión de venta que a lo mejor no nos interesaría y luego por otro lado yo pienso que estaría el chanchullo de la gobernanza de si realmente al votar pues no hay unas super ballenas o unos grupos de poder que puedan finalmente decidir más a sus propios intereses que a los nuestros que tengamos toda la ilusión en esa gobernanza descentralizada de las criptomonedas que estamos decidiendo pero que en realidad pues haya unos grupos grandes que nos están manejando totalmente incluso tenemos en ese plátano de la gobernanza que se tiene que ir desarrollando a futuro que tenemos que suponer que la comunidad está votando libremente y con una cierta capacidad intelectual para pensar en nuestros intereses pero es que a lo mejor en la comunidad de esa somos un poco y acabamos votando para conseguir unos beneficios al corto plazo en lugar de unos beneficios para el largo plazo por todo esto sumado y por culpa del invaders pues entonces me decido a quemarlos porque se reduce el circulante se reduce el supply y por lo tanto pues bueno es en los tokenomics que haya menos porque si hay capitalización de mercado muy alta y hay pocos toques pues entonces el precio tiene que subir por la regla matemática de cómo sube el precio de una criptomoneda además espero no me caso esto es una predicción de las que siempre fallo que si de aquí al 3 de junio y adelante cuando se esté produciendo el recuento y demás la gente ve que efectivamente se van a quemar los tokens y que por lo tanto puede subir el precio del token a lo mejor hay un momento ahora de subida especulativa para iota un momento de gran publicidad que los traders digan hoy espérate que esto se va a quemar con me meto dentro aunque sea de forma temporal y con eso pues el precio de iota aunque sea temporalmente vaya para arriba y a ver si se mantiene en el futuro finalmente todas estas cosas de las votaciones y todas estas cosas de que haya más o menos pues me da un poquito igual por lo que te digo porque al final si finalmente iota es la santísima trinidad que tenemos el bitcoin que tenemos el ethereum y tenemos el iota si realmente es lo que va a conectar todos los transistores del mundo lo que le dirá al coche se atropella o no a la vieja lo que hará que se recargue el drone lo que te llevará yogures a la nevera pues entonces esto es un poco lo de menos y no habrá necesidad de incentivar tanto como nos dice invaders invaders canal interesantísimo nosotros ya hemos votado por tu culpa si nos gusta mi decisión se lo decís a él 3.223 seguidores a ver si conseguimos que suba mucho que se le ocurra un montón es una persona muy cercana te habla pues así como tú y como yo le mete un montón de humor y vamos aprendiendo fandom de rey no podemos cubrir todos los temas ni todas las visiones y es importante pues cubrir todos los temas y visiones muy distintas cosas en las que coincidimos cosas en las que no y así pues tú te sacas tu propia opinión por ejemplo hablaban ayer también en ese vídeo de un tema interesantísimo que es qué pasa con satoshi nakamoto y ese millón de bitcoin que supuestamente tiene porque te dicen oye pero tú me puedes enseñar a mí la cartera a ver satoshi enseñame la cartera tú no tienes una cartera de satoshi donde haya un millón de bitcoin pues no hay a no hay pues yo pensaba que sí pues no no hay lo que hay son muchísimas transacciones vamos a repasar ese tema que me parece muy interesante te dejo estos artículos en la descripción donde puedes indagar más pero básicamente tenemos aquí a este experto que lo que hizo fue inventar la cosa esta de pantoshi que es lo de pantoshi pues dice para qué vamos a especular como ser los ojos para qué vamos a especular si podemos ir a los datos y se coge toda la cadena de bloques que dice sí que sólo necesitas un explorador para hacer esto coges un explorador se pega la gran currada padre y se da cuenta de que es capaz de identificar al principio de los tiempos desde el bloque génesis desde el primer bloque identificar unos patrones de unas cuantas minadas que se pegaba supuestamente satoshi que son iguales que coinciden en muchas cosas y por lo tanto las puede agrupar y sumando todo eso no sale el millón y pico es más de un millón que tendría supuestamente satoshi que tendría ese minero o algunos dicen ese grupo de mineros aunque este experto nos deja bastante claro que no que básicamente es uno solo y aquí te dejo pues un poco la explicación más larga dice a ver qué suposición hemos tenido para realizar este informe cualquiera que se haya tomado el tiempo y el esfuerzo de crear bitcoin no se arriesgaría a dejar la red que se detuviera sola debido a la falta de mineros por lo tanto él mismo dirigiría al menos un minero ya la hipótesis es no tendría por qué ser satoshi pero la persona a la que encargue satoshi el mantenimiento de la red llámalo x pero esa primera persona que está ahí desde el bloque cero dice pongo en marcha bitcoin esto se tiene que minar pero si no hay nadie para minarlo pues entonces no soy un minero ni soy nada ni soy bitcoin por lo tanto tiene sentido pensar que quien puso esto en marcha pues estaba apoyando a la minería desde el minuto cero luego ya se le fueron añadiendo otros colegas y demás pero al principio estaban solos después dice aquí que parece que continuó como para asegurar un poco la actividad y después ya pues deja de mirar más adelante y goodbye lady durante 2009 la actividad minera fue tan baja que se mantuvo activa en la dificultad mínima aceptada se crearon bloques incluso a un ritmo inferior a los 10 minutos por bloque que tendría que tener bitcoin que lo tiene de media es plausible incluso que si satoshi quisiera apagar su minero después de un tiempo decidiera pues no hacerlo y ver que hubiera un poco más de actividad en la red antes de ponerla en riesgo ahí nace el patrón pantoshi todas esas minadas que se pega a leer el código fuente del cliente satoshi v 0.1 se encontró este autor con que había tres fallos de cara a la anonimidad en el código de bitcoin gracias a estos tres pequeños detalles técnicos él es capaz de establecer este patrón o sea que juntos esos defectos crean lo que es el patrón pantoshi que vemos aquí todas esas líneas y si vemos pues bueno esto tiene que ver son cosas técnicas ya tengo que si quieres te lo miras son estas tres cosas que tienen que ver con el nonce con cómo se crea y etcétera etcétera pero al final pues ahí dejas ese rastro y podemos identificar todas las minadas con rayitas negras muy bien por cierto que su sistema dice que tiene cree un rango de error del 0,1 por ciento que ha pasado después que hay gente que dice no sí bien correcto las has identificado pero no era sólo un minero eran varios y entonces viene este con la ciencia en la mano y te dice pues es que eso es muy complicado matemáticamente la probabilidad es prácticamente imposible la gente que dice que fueron varios que no satoshi no dan argumentos este hombre en cambio pues aquí tienes todos los artículos súper detalladísimo la bibliografía esto como una tesis y efectivamente te lo argumenta el patrón no lo crea un solo minero sino muchos mineros sincronizados de alguna manera no lo cree este autor porque por cuatro razones una el 99,9 por ciento de todos los bloques patoshi no se han gastado o sea esa persona que lo creo desde el principio ese supuesto satoshi no ha gastado nada de nada prácticamente nada 99,9 por ciento sin embargo el 10 por ciento de los bloques que no son de patoshi no se han gastado o sea todos los demás que estaban alrededor que minaron se lo gastaron sólo el 10 por ciento se conserva desde entonces por otro lado dice cómo hacían para comunicarse para que todos esos bloques fueran iguales no había esos pools que tenemos ahora de minería y entonces era muy difícil que tuvieran todos el mismo hash que el mismo no un se fuera no sé qué con la marca del tiempo que él no sé cuántas que te explica aquí eso es muy difícil de hacer prácticamente imposible como todos estos mineros podrían coordinarse también para interrumpirse a la vez o sea cuando de repente había mineros que estaban minando ahí tan tranquilos y tan felices ahí con su daikiri y otros de repente se paran todos de golpe o sea justo los del pantoshis todos pararon de golpe a la vez y todos a la vez empezaban de nuevo muy difícil de creer por otra parte dice no es que se formó una especie de grupo de minería heterogéneo desde el génesis y muchos usuarios independientes se unieron al grupo pues todavía te lo rechaza más dice no existían las piscinas mineras como hemos visto cómo se comunicaban cómo sabían que justo en el momento de que el bloque génesis iba a producir empezar todos ahí a la de una a la de dos y a la de tres habrían requerido un software específico nos dice aquí y luego qué incentivo económico tendría que esto también es muy importante por dice al principio de los tiempos te podrías llevar el bloque tú solo mirando solo con un ordenado con un portátil casi con un móvil por lo tanto qué incentivo económico hay en unirse y todos a una de la misma manera no hay ninguna razón técnica ningún software desarrollado ninguna experiencia operativa en este momento ninguna ganancia monetaria y ningún beneficio para la creación de un grupo de minería cuando se lanzó bitcoin por lo tanto podemos suponer que no había ningún grupo de minería en el momento del génesis a final de 2013 todavía encontró un patrón más en la caída de los noces de no sé cuántas que confirmaban matemáticamente todavía más su teoría si vuelve a analizar los argumentos comunes en contra del patrón pantoche en contra del minero único considerando este nuevo descubrimiento los argumentos originales no pueden resistir ninguna justificación probabilística las probabilidades son mucho más bajas de lo que la gente considera simplemente imposible todos estos datos están ahí en la cadena de bloques no necesitas ciencia espacial para recopilarlo y analizarlo todo lo que necesitas es tomar un analizador de cadena de bloques de bitcoin y te apañas por otra parte le metía un nuevo plus y dice que además cuando estás minando eso mina contra el reloj de tu computadora y a través de ahí saca otro patrón que era el mismo ordenador o el mismo relojito con el que estaba sincronizando el bloque así que al final pues lo que nos dice la matemática es que satoshi nakamoto o quienquiera que fuera la persona o las personas que estaban ahí en un grupo pero con unas solas máquinas pues minaron ellos solos toda esta cantidad no lo vas a ver en una wallet pero si lo sumas todo pues entonces los más listos te dicen que millón y pico de bitcoin que tendría satoshi lo que vale una pasta día de hoy y por eso muchas veces pues ese miedo de que esas billeteras revivan de que se vendan porque si una sola de esas pantosis se vendiera pues entonces entraríamos todos en pánico te dejo la página satoshi blogs punto info en la descripción que está de aquí donde puedes ver pues detalles anotaciones y hacer tus especulaciones que este tío se lo ha currado muchísimo muchas gracias y que estábamos hablando de invaders ojo cuidado porque nos da después un tip tremendo si te estás preguntando muy bien lo de satoshi me parece maravilloso pero yo estoy aquí por el precio de bitcoin el bitcoin se va a ir al máximo histórico otra vez nos vamos a los 69 mil dólares o se va a ir a cero que es más probable que se vaya al máximo histórico o que se vaya a cero y escuchamos directamente su respuesta mira te explico apetece a cero porque si se lo pensáis racionalmente como racionalmente usando mi razonamiento vale o sea no sólo vale el mío claro que entonces si usamos mi razonamiento vale lo que nos encontramos indudablemente o sea con con una claridad apabullante es que efectivamente bitcoin llegó a 67 mil y tal vale y ahora mismo está en 30 mil 600 lo que significa que ahora mismo bitcoin está más cerca del cero más cerca del cero que de su all time high por lo tanto que crees que es más fácil de que suceda cuál es el objetivo más próximo es el long time high o es el cero está clarísimo tú eres de madrid vale y te dice mira que llegas más rápido a barcelona o a móstoles ya está esto nos recuerda a la teoría del chiquitins cuando nos decía hoy el bitcoin va a bajar o va a subir y te va a bajar porque por la fuerza de la gravedad tremendo análisis muy fan on the right te dije que te lo copiaba pues me lo quedo el bitcoin se va a ir a cero porque está más próximo a eso que a su máximo histórico y ya está lo que no tenemos el máximo histórico es las finanzas descentralizadas la defi que está cerca de los 55 mil millones de dólares que se dice pronto pero que ha tenido muchísimo más la reflexión del día nos la trae orange book y es esta aprendes más rápido una vez que dejas de preocuparte por cometer errores y parecer estúpido es parte del proceso no te importe pregunta lo que sea cualquier cosa pero qué es eso de minar entonces pregunta lo que tú quieras que no te parezca que eres demasiado principiante somos todos principiantes estamos todos aprendiendo comunidad muchas gracias a javier alberto leiva que nos mandaba aquí desde méxico órale compadre que tenemos por lo visto aquí esta farmacia consultorio médico que pues acepta el bitcoin más adopción como adopción nos meten los buenos amigos de bichumi muchas gracias a todos porque lo pusimos en redes sociales y pues nos habéis respondido todos a el bittumil giovanni el techno from pro el satosis factory javier mates maníaco invertir para conseguir javier cuervas bitumero harto así que muchas gracias a todos y para mortificar al chiquitins que está editando estos vídeos le vamos a volver a poner la canción para que esté otra vez no sólo ayer sino hoy también todo el día cantando la canción de aldo narejos y sus coleguillas de canciona puntocom quieres una canción tan guay como esta pues métete en canciona puntocom y se la encargas y te la dan rápido y a muy buen precio sube y vámonos cárteles por madrid y la puerta del sol el conocimiento mueve la revolución para poder ver para poder ver hay que propagar luz un brindis con el cripto tour y súbete al comité súbete al comité súbete al comité Natali Mi coche Que bien nos lo pasamos Y que bien me lo paso mortificando a chiquitins con la canción Y ojo a ese CryptoTour Que va a dar mucho que hablar Comentaremos más cosas aquí CryptoNews de Fan on the Ride Donde agradecemos a Rogelio Pena Y agradecemos también a Shabiku Que nos decís que están por Telegram, por Twitter y por todas partes Diciendo que hemos sacado en un airdrop Que no sé qué, que tal Recordad, Fan on the Ride, no sacamos nada Todo gratis siempre No recomendamos comprar productos No recomendamos nada Ni pedimos nada Ni me falta dinero para un proyecto Ni me voy a meter en ningún sitio Que no os engañen Y denunciar a cualquiera que veáis ahí Que oye, pues que me está diciendo aquí que es un Rodri Que me está pidiendo dinero Denunciarlo Porque no soy yo Es un estafador Basta ya de trabajar Nos dice este gato Vale, ya de CryptoNews Me quiero ir a jugar No te voy a dejar trabajar anymore Pues es verdad Hay que disfrutar del día Como este de aquí Como me gusta a mí jugar Con mi muñeco de Tabasco Me lo paso genial Paso de las criptomonedas Pero disfruto de la vida ¿Cómo disfrutan estos dos gaticos? En este caso aprovechando el amor Ese amor-odio Ay, como te quiero Ay, te quiero Y te mataría a la vez Es que ni contigo Ni sin tigo Es que, ay, Dios mío Búscate a alguien Que cuando te vea venir Le brillen los ojos de alegría Como nos decía aquel experto Y nosotros ya estamos buscando cositas Que creemos que pueden ser de tu interés Para compartirlas juntos ¿Dónde? Aquí en CryptoNews The Fan on the Right Salud, dinero, amor, la fiesta en paz Criptomonedas a tope Y lo mejor está por llegar ¡Adiuuh! Úsalo si quieres Tu estribillo Salud, dinero y amor La fiesta en paz Criptomonedas a tope A ti dale a like No me hagas caso No doy consejos de inversión En todo caso Úsame como contraindicador